Un miércoles más, Jaleos presenta las noticias más relevantes de las portadas del universo del corazón. En esta ocasión, la cantante Chenoa, 43 años, se ha llevado todo el protagonismo al comienzo del vídeo, ya que se ha arrancado el kiosco con nuestra exclusiva, la nueva ilusión sentimental de la intérprete de cuando tú vas con el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Tras esto, y entrando de lleno en el contenido de las revistas del corazón, la publicación Lecturas recoge una entrevista en exclusiva con Carmen Borrego, 52, después de haberse sometido a una segunda operación de cuello. En ella, la hija de Teresa Campos, 77, reconoce lo dolida que está con sus compañeros de Sálvame tras las fuertes críticas que ha recibido. En lo que respecta a la revista Hola, la portada lleva unas imágenes de David Bustamante, 37, con Yana Olina, 31, con la que parece que se ha dado una segunda oportunidad. Por su parte, Paula Echevarría, 41, ocupa la portada de semana con Miguel Torres, 33, y su hija, celebrando el Día del Padre. En otro orden de cosas, 10 minutos da todo el protagonismo a Jorge Javier Vázquez, 48, y su recuperación del ictus. En concreto, habla de la persona fundamental que no se ha separado de su lado, su expareja, Paco, con el que ha retomado el contacto, el kiosco rosa. Más información, kiosco rosa, en vídeo, el vicio compartido de las hermanas Campos.